que anda compa raúl como andamos a ver vamos a mano esta mano de la tijera el dedo de medio sin albur y la tijera tiene que estar medio flojita no tan apretado porque si no no pueden maniobrar ahí de ley se tiene que tijerear una sola mano la agarran la sienta bien sentadita y la apretan pero tiene que tener práctica por si no se van a cortar el dedo y con esta mano se apoyan a ver a ver así es como se pizca la mandarina amigos mire así como ahí le andamos echando chingadaso corretiendo la chuleta que salga para la renda y para la chuleta más que nada y aquí andamos al cien mire con esta mano esta la vi la plantita por otro lado si están puro tamaño voy aquí en la cámara y en cuanto tiempo voy a llenar mi morralito no pues si te rinde ya no con la tercera ya si 50 dolarucos mire este morralito lo tienen que extender para que le cape más fruta mire la puerta ya se estaba llenando pero esta le va a entrar más le va a entrar más no y más frutita mire y sin miedo la pijera mire con una sola mano los que están arriba con una sola mano las tienen que bajar mire mire con este le queda un poquito hay que volarle un pico mire pura calidad puro tamaño y aquí si tiene tamaño este árbol no tiene casi pero ahí vamos con la tercera 50 dolarucos ya cayeron buena hora que hora hacemos con las 3 y algo no ya van a ser las 4 ya entramos a las 12 en 4 horas en 4 horas comenten y compartan a ver cuantos andan ganando ustedes en esta temporada y cuantos cajones llevas 3 no? 3 3 a cuanto cada cajón? a 53 ahí esta ya salio para la chuleta ya salio para las guamas y las chuletas bueno ahí estamos mi gente es que si ya saben apóyenos ahí en la pagina oficial activen la campanita de notificaciones compartan comenten y vayan al canal de youtube amigos a suscribirse toquen el botoncito de suscribirse es gratis era nomas ahí lleno el compañero ya esta me falta porque tienes que llevarla a la copeteada tienes que llevarla a la más copeteada más copeteada porque no me gusta darlas vueltas yo conozco camaradas que dan vuelta y vuelta ay no voy no no digo nombre porque luego se enojan no y si quieren saber más profesionalmente que se vayan a los comentarios porque allá van a estar los que van a comentar allí son los que saben más que uno era más los que venían grabando como esta que esta en tercia no le haces quebras uno mira la tijerita así y ahí tu fas bueno ahí esta mi raza miren llegan no la pongan abajo lo recargan arriba quitar los cíceres más les quitan con cariñito suavecito suavecito ahí se tiene que vaciar no vienen como el chiquilín lo azotan aquí como la fresa no porque si se les pasó una que otra pico y aquí lo arreglan ahí esta miren bueno amigos nos vemos en otro próximo video recuerden de apoyar la pagina denle like compartan comenten y síganos y vayan al canal de youtube a suscribirse es gratis amigos y nos vemos en otro próximo video con el compa Raúl